Me saluda su hermano en Cristo, Fray Palero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33, correspondiente al domingo de la décimo segunda semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día forma parte del llamado discurso misionero que dirige Jesús a sus discípulos en el capítulo 10 del evangelio según San Mateo. Y es que aquellos y aquellas que quieren servir al Señor y seguirle, deben estar preparados para la prueba. No teman a los hombres, dice Jesús. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Aquellos que le han dado lugar a la palabra de vida, de habitar en sus corazones. Los que se han dejado transformar por la fuerza amorosa de Dios que les ha transmitido de su buena noticia, son llamados y llamadas a proclamar esa misma buena noticia a viva voz, en pleno día, con todas las fuerzas, con mucha alegría, con fe firme, sin temor. Aunque tengamos el mundo en contra, aunque seamos criticados, aunque seamos rechazados, aunque seamos tratados con indiferencia, aunque no se nos crea una sola de nuestras palabras y acciones, el Señor nos invita a permanecer fieles en su amor, a continuar proclamando su buena nueva, a continuar anunciando las maravillas que ha obrado en nosotros, sin temor, porque Él está con nosotros, porque Él camina a nuestro lado, porque Él es nuestro compañero, siempre fiel, nuestro amigo bondadoso. Dios, que es Padre providente, no desampara a sus hijos e hijas, así como no desampara a las aves del cielo y a los peces del mar. Dios vela y protege a sus amados, a sus amadas, a sus escogidos, conociendo sus necesidades reales, y así como conoce también cada uno de los cabellos de nuestra cabeza y los tiene ya contados, así de la misma manera, Dios nos dará todo lo necesario para poder superar las dificultades que nos aparezcan en el camino. De ahí, la invitación que nos hace hoy Jesús a no temer, porque somos muy valiosos para el Señor, y Él no nos desamparará jamás. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha evangelizado, Dios mismo nos ha enviado a evangelizar, y hoy nos recuerda que Él nos protegerá ante cualquier adversidad. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y en el respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te suplicamos tu compañía perpetua en el camino evangelizador, en nuestra condición de discípulos y discípulas, misioneros y evangelizadores en tu nombre. Que la fuerza de tu espíritu nos acompañe y nos conceda lo necesario para poder seguir anunciándote con valentía. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.